Continuamos recorriendo nuestra escuela sabática de esta semana, en el marco de la adoración del exilio a la restauración. Estamos entonces en esta parte del proceso. Cuando el pueblo había regresado, después del cumplimiento de los 70 años de exilio en Babilonia, el pueblo había regresado a Jerusalén para reconstruir el templo, los muros, la ciudad. Y allí el Señor utiliza distintos profetas. Ayer reflexionábamos acerca del mensaje de Ageo, especialmente en su capítulo 1. Hoy vamos a considerar algo del mensaje de Zacarías, en esta etapa de reconstrucción de Jerusalén. Entonces, a través del profeta Zacarías, encontramos, más específicamente en Edras capítulo 5, versículos 1 y 2, que Zacarías era uno de los profetas de Dios que ayudaban en el proceso de la reconstrucción. En Edras 5 se registra la importancia de la ayuda de Zacarías. La reconstrucción del templo llevó aproximadamente unos 20 años. Fue una lucha muy grande, como recordamos justamente a través del libro del profeta Esdras y Nemías. Y Dios había prometido que en ese templo volvería a habitar plenamente, que ese templo volvería a tener la gloria mayor que el primero. Pero, claro, a la comparación de los ojos humanos, nunca podría llegar a ser tan glorioso como el primero. Pero en ese templo se presentaría el deseado de todas las naciones. Jesucristo mismo estaría en ese templo. Y allí la promesa entonces de la gloria, de la bendición de Dios para ese templo. Pero las promesas de Dios siempre son condicionales. Y eso es lo que nos plantea la lección de hoy. Mientras el pueblo no se aferró con todo su ser y con la obediencia que Dios esperaba de su pueblo, mientras sus hijos no se aferraron de esa manera a sus promesas, Dios no podía bendecirlos como quería bendecirlos. Y entonces Dios le llama la atención, mediante el profeta Zacarías, especialmente con un texto que la lección de hoy, miércoles, resalta. En Zacarías 1.6, todo el capítulo 1 de Zacarías, tiene este llamado a atención de Dios para su pueblo. Pero en el versículo 6, en el versículo 5 más específicamente, les dice, Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Es decir, Dios le estaba diciendo al pueblo, presten atención al mensaje que ya fue dado y al ejemplo que recibieron de sus padres. Los profetas ya dieron su mensaje claro. O sea, ya conocemos la voluntad de Dios. Dios nos habla claramente. No dudemos en poner nuestros pies firmes en hacer la voluntad de Dios, en dar esos primeros pasos para que el Señor siga abriendo el camino delante de nosotros para aprender a hacer su voluntad. Y vuestros padres, ¿dónde están? Preguntaba Dios al pueblo a través del profeta Zacarías. En una referencia, no se dan cuenta que sus padres ya son una generación que pasaron, que se equivocaron y ustedes tendrían que aprender de los errores que ellos cometieron. Necesitamos aprender de nuestros errores pasados. Porque el Señor misericordiosamente nos da nuevas oportunidades para que aprendamos de nuestros errores pasados y para que crezcamos. Y entonces, este panorama lo vamos a completar con Zacarías 4, versículo 6. Ante esta realidad de que el pueblo no estaba mejorando su camino con respecto a la generación anterior, la solución está en Zacarías 4, versículo 6. El Señor le dice allí en esa visión a Zacarías, Hijo mío, no con espada, no con ejército, no con fuerza humana, sino con mi poder, con el poder de Jehová de los ejércitos, con el poder del Espíritu Santo, reconstruirán esta ciudad y cambiarán la historia. Tu historia y la mía puede cambiar solamente mediante el poder de Dios. Nuestros errores pasados, el Señor los ha sepultado, pero para que no volvamos a cometer los mismos errores, necesitamos hoy aferrarnos al poder de Dios.